El personal de la Auxiliatura de Derechos Humanos en San Marcos finalizó la capacitación para observadores voluntarios electorales que estarán distribuidos en los diferentes municipios que por la topografía del departamento unos serán atendidos por la Auxiliatura de Coatepeque en Quetzaltenanco. Nosotros como San Marcos sabemos que a nivel departamental tenemos 30 municipios de los cuales 7 de ellos va a cubrir la Auxiliatura de Coatepeque y 23 la Auxiliatura de San Marcos. Sin embargo de esos 23 municipios 8 de ellos no se cuenta con presencia de subestación de la Policía Nacional Civil por lo que nosotros en pro de no arriesgar la integridad física de los observadores solo vamos a estar cubriendo con observadores electorales lo que son 15 municipios. Sin embargo los otros 8 municipios se tiene coordinación con Gobernación Departamental y con Comisaría de la Policía Nacional Civil en relación a que si va a haber presencia policial y nosotros vamos a estar coordinando con ellos a manera de poder cubrir también esos municipios. Algunos municipios no cuentan con Policía Nacional Civil situación que motivó al personal de la Auxiliatura de Derechos Humanos en San Marcos a no enviar observadores electorales. Sabemos que cada uno de nosotros tenemos el derecho de elegir y ser electos de participar en algún partido político pero es necesario también que muchas veces nos vamos a los extremos y a veces nuestra simpatía por algún partido político pueda crear algún tipo de violencia con otros simpatizantes de otros partidos. Entonces el llamado que nosotros realicemos es que emitan su voto, que realicen de acuerdo a su conocimiento, de acuerdo a su elección, sin embargo que lo hagan con el respeto al momento de poder tener contacto con otras personas que tengan alguna preferencia por otro partido que no sea el de las personas. Imágenes de Luis Fuentes, reporta para 4 News, Enrique de León.